Esto es a raíz de menos de un mes, varios llamados de bomba que hemos tenido en la Escuela Técnica Nº 1 de Calle Tarija y Cabral, donde se han utilizado muchos recursos del Estado, tanto bomberos, policías de explosivos, de comisaría tercera, defensa civil, donde siempre tuvimos resultados negativos, que no se han podido dar con nada. A raíz de eso se ha realizado una investigación con la UFI Nº 20, donde se pudo dar de dónde salían los llamados. Hoy en el día de la fecha, a 6 de la mañana, se realizó el allanamiento en calle La Pinta 1400, conjuntamente con personal del GAT, UPPL y comisaría tercera y delitos complejos, donde se pudo dar con el teléfono donde salió la mayoría de los llamados de amenazas de bomba. Siendo este de un menor de 16 años, cual estudia en la Escuela Técnica Nº 1. Bueno, se está investigando, la situación judicial es contra la progenitora, ya que es la titular de la línea de ese teléfono. La madre, imaginamos que no sabía absolutamente nada, no es que fue cómplice, por ejemplo, no sabía nada. Por lo que ha referido en el momento del allanamiento, ella refirió que no sabía nada, pero bueno, eso quedan tareas investigativas. ¿Cuánto se moviliza cuando hay este tipo de amenazas de bomba en un establecimiento educativo? Bueno, va defensa civil, bomberos, explosivos, móviles de comisaría, se tienen que cortar calles, desalojar el colegio, sí, se moviliza bastante móviles. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de conversar con el menor? ¿Argumentó algo? ¿Qué les dijo? No, 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 no se pudo por testigo, eso se revisó la casa, y bueno, estaba la progenitora, y eso se habló con la progenitora, y el menor estaba ahí callado. ¿Qué opinión le merece esta situación? Porque imagino que son quizás bromas de muy mal gusto, ¿no? Sí, una broma de mal gusto, y bueno, que provocan gran gasto. Las actuaciones se inician de oficio, los directivos siempre se enteran cuando cae la policía, defensa, porque el llamado entra el 911. Bueno, se están enterando que se realizó el allanamiento y eso, y que el alumno corresponde a la escuela técnica número uno. Ustedes mencionaron que además se están investigando otras llamadas, que la mayoría salieron de este, pero hay otra investigación paralela también. Sí, sí, se está investigando, bueno, está en plena investigación eso.